¡Suscríbete al canal! 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 embaucador como les digo o sea yo no me voy a emocionar o no soy tan digamos tan adelantado como otros no sea primero lo tengo que pensarlo bien para pues usar con sabiduría mis fichitas porque si me las gasto de frente en el dragón embaucador y después no logro hasta el otro dragón o no logro hasta la recompensa que quiero nada pues van a ser fichitas perdidas por eso que me estoy esperando todavía a ver más o menos cuántas fichitas este recaudo más o menos cuántas fichitas voy a recaudar porque igual el evento va a durar bastante nadie te va a decir que va a desaparecer y adiós tus fichitas no pues no más o menos movernos el último día sería lo adecuado con todo lo que tengas ahorradito a ver qué es lo que recibes muy bien a ver vamos a enfrentarnos aquí contra el dragón titán puro el dragón glorioso y el dragón vanaglorios a ver cómo nos va ahora saludos también tengo por aquí para víctor manuel peralta guanja obviamente pues por cierto el like y su corazón para nuestro amigo richard que ya avanzó por el dragoncito a ver aquí cualquier ataque pues da igual porque ya saben que tiene su escudo no ok ya está muy bien uy 32 mil guau está bajando realmente está fuerte está fuerte pero por aquí creo que después traigo al dragón rayos chicos me destrozaron bueno ya está creo que no lo pudieron ver creo que se cortó o algo así bueno ya está listo ahora vencimos al vanaglorioso no sé si será que sí 27 mil guau no puede ser vamos mordaz yo sé que tú puedes contra el glorioso casito casito pero por suerte aguantó el golpe listo y entonces hemos obtenido pues otra de las victorias a ver qué más tenemos por aquí un saludito para víctor manuel peralta guanja que me menciona gracias por la información que dice siempre siendo en los primeros en informar espero tu corazón vuelvo es mi buen amigo ahí está víctor manuel ya te envié el corazón ahí te lo he dejado en estos instantes y muy bien a ver vamos ahora sí entrar creo que esta batallita si la podemos ganar por suerte me ha tocado así nivel teletubi claro y también saludos para samuel berener montalbán nuevamente like y su corazón ahora vamos a ver vencemos a ese dragoncito algo sencillo que me decía pues que que le recomiendo para llevar que dragón ser le recomiendo para llevar al nivel 70 me dice bueno pero no me menciona yo no sé cuáles dragones tendrás pues samuel también bueno que y saludos para mateo y julian cira monterrey también a claro bueno los de raíz a heroica obviamente no a nivel 70 y eso sí es que tienes pues las 2000 orbes necesarias a ver saludos para mateo y julian cira monterrey también dice tengo un problema muchachos me decía ok uy 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 a ver dragón kratos a nivel 43 no por ahí va a estar la dificultad tengo un problema yo dice en la carrera del noble dragón encarnado gane 120 orbes del dragón luna noble dragón encarnado pero era nivel 20 por lo que no podía poner el huevito en la torre ni pondersear cuando alcancé el nivel necesario estas órdenes legendarias habían desaparecido manda un reporte mateo y julian definitivamente siempre que hay algún error algún algo interno se desaparece tus dragones y todo y obviamente si juegas legalmente si es muy importante envía tu reporte pues no eso es correcto así dragón city pues va a revisar tu cuenta y listo va a ver cuál es el inconveniente quizás sea desaparecido por algo un bug interno puede ser nunca está uno libre de eso a mí también me pasó una vez o con un bus con el mundo ancestral mandé mi reporte duró como dos semanas creo para que me esté me solucionara en el problema y al final lo terminamos solucionando para por fin grabar el videito de esa islita pues bueno de ese lado del mundo ancestral listo pero vamos a llevar aquí al dragón dragon que por cierto me hace acordar a los dragones leyenda de deus que habrá pasado será que dragón city nos vuelven a mandar esa leyenda de deus lo extraño bastante bueno listo ya está like y su corazón nuevamente ya estaba para para mateo yulian no a ver un golpecito de cristal de deus débil no más ahí está 8799 saludos también para iron gamer también este dice no tengo gemas desde que me recomiendas para tener más a bueno hacer ligas este que más te recomiendo para juntar más gemitas y tareas también tareas en el cine dragón aunque obviamente ya no está funcionando los vpn lamentablemente ni el hola o pn ni nada pero pues puedes realizar alguna de las tareas que en las cuales te pedirán instalar alguna aplicación realizar alguna misión ahí en el juego y listo pues ahí vas a recibir algunas que otras recompensas extras que podrían ser 100 200 gemitas algo es algo claro pues no ya está a ver qué más tengo por aquí saludos para merma también que me estaba necesitaba este tutorial y bueno pues ya está muchísima suerte merma ahí en la islita del dragón citó neptuno si ojalá logres ganar pues algunas recompensas obviamente yo no creo llegar hasta el dragón citó tíos neptuno pero pues ahí haré alguno que otro intento si también salditos para darlin yaret saavedra corso que me recomiendas dice me gasté 8 mil fichas que tengo para el dragón venus o gastármelo en las fichas ayuda a ya ok ahí está pues la la gran dubitativa no así es que me recomiendas dice porque solamente tiene 8 mil y tantas fichas les recomiendo o bueno amigos ya está dejamos las arenas por acá entonces lo cerramos ok ahí me están preguntando específicamente que le recomiendo ir por el dragón embaucador para la isla neptuno o ir por el dragoncito dios a venus yo te recomendaría ir por obviamente pues por lo por lo seguro si y lo seguro es el dragoncito dios a venus porque porque tú no sabes qué es lo que va a pasar pues en esta islita neptuno porque obviamente pues no va a ser nada fácil llegar hasta ese dragoncito neptuno y si obviamente tú te lanzas son recuerda que son solamente 16 entradas nada más o sea 16 entradas para llegar hasta acá crees que te va a alcanzar muy aparte que ya sabes que a veces me hace algunas jugadas dragon city una quedan 36 minutos y no he terminado mi misión de eclosionar huevitos chicos ok ok ahorita lo voy a hacer antes de editar este videito así que bueno ya o sea ya va a ser la una de la tarde muy bien si no uy si ya va a ser la una de la tarde me he levantado tarde hoy día ok chicos bueno pues ya está así que mejor vayan por lo seguro vayan por su dragoncito dios a venus y listo más o menos eso es lo que yo estoy haciendo ahora no por eso justamente saqué este videito cuando ya el dragoncito dios a venus ha salido por eso que ayer no le recomendé nada simplemente les dije que juntaran ahí sus fichitas y todo y que sigan avanzando y todo pues no no mencioné nada del embaucador más que el día de hoy pues viernes primero de mayo bueno chicos eso sería pues todo el videito no hay nada más por hacer me han destrozado en las arenas es momento de que yo me ponga a eclosionar full dragoncitos tierra hasta obtener pues esos otros puntitos que me faltan y pues nada muchísima suerte pues en su isla carrera netuno también muchísima suerte en su isla de los dioses no se pierden recolectas así como yo en total ya me voy perdiendo como 4 recolectas en la isla de los dioses solamente tengo las fichas del estadio y todo eso que hemos estado ganando extra no del cine y todo bueno pues nada chicos que tengan un muy buen día buena tarde buena noche dependiendo en qué momento estén viendo mis vídeos nos estaremos viendo pues en un próximo videito unos últimos saluditos para richard fénix tv stardner saluditos también para luis fernando soler estrada saluditos también para jank carlos nada más dice así el anticristo también que por ahí está diciendo primero de semana el saludame xd para samir ahí está y para su gremio esteliar m2 u dice ahí está like y tu corazón muy buen amigo bueno chicos cuídense y hasta la próxima bueno ah 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 ah